hola hola como han estado espero que muy bien como siempre deseando lo mejor que quieren que vamos a hacer vamos a hacer algo facilito por si se animan miren vamos a hacer unos nopalitos los vamos a hacer a la mexicana y les vamos a incorporar salchicha deliciosos sencillos por si les gusta el nopal miren yo aquí como pueden ver pues ya tengo el nopal miren ya está escurrido ya lo cosí si ustedes lo compran de lata pues se salvan este proceso miren y esto ya está cocidito yo lo puse a hervir miren quedó súper súper cocidito una idea yo esto lo puse a hervir solamente con agua le puse tantita sal y miren esto que tengo aquí que creen que es es bicarbonato si lo pueden conseguir o si lo tienen cuando lo cosan pongan la puntita de la cuchara aquí y van a ver que nuestros nopales dan otra textura si prefieren si no nada más pongan a hervir con agua y un pedacito de cebolla y a coserlos y listo de aquí tengo una cacerola precalentada le ponen el aceite pues al gusto verdad como ustedes quieran yo voy a utilizar como dos cucharitas de ustedes porque realmente los míos son poquitos es como una tacita de nopal miren y de aquí tengo estoy utilizando pimiento amarillo pimiento anaranjado casi más o menos al mismo tamaño que piqué mis nopales estoy utilizando cebolla y el pimiento rojo ustedes pueden utilizar el jalapeño el pimiento verde si lo prefieren para ahí el sabor yo le o un jalapeño yo estoy utilizando este ahorita está muy de temporada entonces pueden utilizar lo que quieran aquí de los colores de los pimientos o solamente un color del pimiento sabe delicioso lo incorporamos y esto se anda calentando de más entonces aquí los incorporamos y ustedes ponen aquí de a mí me encanta que lleve bastante vegetal si ustedes no les gusta tanto resucan la cantidad agregamos pues salecita al gusto poquita no tanta sal pero si sal si una cosa que es muy bueno que tengan aquí es su pimienta negra o la compra molida o se compra en el de este miren uy esto siempre da un delicioso es pimienta negra aroma a mí sí me encanta los aquí ya incorporamos esto tiene aquí un aroma porque los pimientos dan un aroma delicioso incorporamos nuestro nopal y lo empezamos a dejar que se fría ya vieron que es facilísimo si lo dejamos así es una salchicha pues esto ya nomás lo dejamos que se fría y son nopalitos a la mexicana pero le vamos a incorporar salchicha y van a ver qué deliciosos van a quedar pero primero que se dore todo esto y pues miren yo ya pasaron 10 tomaron como 12 minutos que se están dorando aquí miren como ya todo está cosito esto queda así si ustedes los van a dejar así digamos a la mexicana déjenlos dorar más y va a agarrar un delicioso sabor pero ya si están buenos miren voy a sacar poquito a ver cuál se animan de las dos ideas que les voy a dar así nada más miren por eso les digo que si ustedes no quieren tanto vegetal quieren más nopal pues ahí pongan menos pero miren se mira así me encanta colorido entonces voy a sacar aquí poquito para dejarlo así y el demás pues miren como esto todo se va a seguir dorando pero incorporar nuestra salchicha miren y ahorita les voy a mostrar como sabe como como este como este van a ver qué rico y aquí miren salchicha que ustedes utilicen la de pollo la que la que utilicen verdad aquí incorporan la picamos también no muy randota para que no se mire tanta ayuda le van incorporando a como ustedes quieran que se vea entonces esto aquí se va a seguir dorando para que nuestra salchicha también se dore porque estoy aquí ya está dorando para que se dore todo delicioso digamos que ustedes quieren que lleven menos le ponen menos que quieren que lleve más salchicha a los que les encanta pues le ponen más miren yo así que lleve ahí como de todo poquito lo dejamos que dore otros 6-7 minutos y pues de ahí miren esto ya casi está todavía no está todavía no necesito más doraditas miren todavía no se adora bien la salchicha pero aquí les voy a dar la idea como me encanta esto voy a mover tantito por acá ustedes si tienen un comalito y una cacerola ustedes si tienen un comalito un comalito lo ponen pues a calentar porque que creen estas me encantan en quesadillas pero es opcional también lo pueden comer así verdad una tortillota miren de harina y si la hacen a mano mejor entonces pero la miren no eh entonces aquí la voy a poner a calentar verdad es una tortilla de harina o también pueden poner tortilla de maíz ya la que ustedes pues prefieren y de ahí pues miren ya la dejé que se calentara de ese lado verdad y mientras tanto este guiso se sigue acá dorando uy que rico y ahí la voy a voltear así anda rompiendo mi tortilla le voy a incorporar queso queso para derretir obviamente mi tortilla está grandota y unas más pequeñas pues dependiendo yo doy rebanitas de queso para derretir ustedes pueden poner el queso que sea ya viene uno rallado el que sea verdad que sea queso para derretir entonces lo incorporamos a nuestra tortilla y lo voy a voltear mejor así y pues de ahí que se empiece a calentar un poquito y ahora si miren esto está acá ya agarró otro colorcito ya está empezando a sobrar bastante las salchichitas miren este delicioso guiso uy por eso si esto lo voy a incorporar aquí arriba del queso van a ver que delicioso quesadilla nos va a quedar entonces aquí le voy a poner el relleno pues a mi gusto ya que le pusimos el relleno esto está calentando miren uy esto con cuidado o sea mira que no está caliente pero si está caliente mejor se ayudan de aquí de algo si ustedes quisieran le pueden poner otra ahí miren así entonces aquí ya nada más que se derrite el queso esto está calentito y van a ver ahorita les muestro la quesadilla y acá vamos a servir esto acá para que miren que delicioso queda dos ideas facilísimas y miren pues los primeros ahí están los que hicimos a la mexicana uy miren estos sencillísimos les espolvorean queso por si les encanta el nopal ay si me gusta el nopal así ni sabe tanto a nopal miren les espolvorean queso ya dejé con pedacito para que se mire como quedan sin nada les ponen su salsita y un taquito y a disfrutar yo salsita verde uy que deliciosa ahora les voy a enseñar lo quesadilla y los otros como quedan miren aquí están los otros con salchicha uy miren la voy a servir aquí esto está delicioso si les gusta pero ya la opción dos ideas ya vieron los míos si quedan con bastante salchicha entonces miren nuestra quesadilla uy se los muestro para que se les antoje miren como no me lleva queso abajo acá es un mar de queso abajo miren arriba no le quise poner más queso ni nada para que miren el relleno como queda ya le pueden incorporar sus frijolitos uy una deliciosa salsita verde miren un pedacito aquí pues la partemos y a disfrutarla o si no así esa quesadilla queda deliciosa por si se animan miren uy deliciosísima hasta la voy a abrir el queso uy que rica y pues miren aquí están los otros ya como ustedes prefieren a la mexicana con salchicha su quesadilla son ideas sencillísimas por si se animan a hacerle como siempre ya saben que no hay receta más rica que le pongan su gusto y su estilo y hasta la próxima cuídense ojalá y se animen a probar algo de esto con salchicha